Y a partir del año próximo, el número de miembros de la Guardia Nacional en la frontera sur de Estados Unidos con México descenderá para poner mayor énfasis en la vigilancia aérea. Al momento se encuentran asistiendo agentes de la patrulla fronteriza en la detención de migrantes indocumentados y traficantes de drogas, unos 1.200 militares de la Guardia Nacional. Se desconoce cuántos exactamente dejarán su asistencia en la frontera. Un oficial federal habló de la nueva estrategia de vigilancia por aire.